Ricardo, muchas felicidades por este nuevo proyecto, entre comillas, pero pues ya tercera temporada. Platícanos un poquito cómo te sientes al respecto. Pues mira, la verdad muy contentos con el resultado. El día de hoy alcanzamos a ver algunas imágenes de lo que se grabó durante toda la temporada en el tráiler y tuvimos la fortuna de ver el primer capítulo sin comerciales, lo cual eso ayudó a que fuera un poquito más fluido. Y pues nada, la verdad es que quedamos gratamente sorprendidos. Tiene un ritmazo, está súper bien, el tono es otro tono completamente diferente al que la gente estaba acostumbrada a ver a Plutarco y a Gaby. Y me refiero específicamente a cómo se contaba la historia dentro de Una Familia de Diez. Ahora estos dos personajes los vemos como más pícaros, como mucho más adultos, como en otro tipo de situaciones, un poco más lidereando cada una de las situaciones dentro de los capítulos. Esto fue una premisa que Dani Luján y yo le hicimos a nuestros escritores y a nuestro productor, que para que pudieran los personajes sostener a este nuevo universo, tenían que justamente hacerse un poco más adultos y es lo que se está logrando. Pero pues evidentemente la comedia es la esencia de todos ellos, ¿no? Y específicamente de todo el universo de Tú Crees. Muy contentos, pero con una responsabilidad, la verdad, de que la gente se divierta. Bueno, esperemos de verdad de todo corazón que se diviertan como nosotros nos divertimos haciendo el programa porque le echamos muchas ganas, todas y cada una de las áreas que estuvieron involucradas en la realización de la tercera temporada de Tú Crees, de verdad pusieron su mayor empeño, su mejor talento, lo que mejor saben hacer para que esto quedara como quedó y pues esperemos, estamos seguros que no vamos a defraudar, la verdad. Dicen que es más difícil hacer reír. ¿Cuáles fueron los desafíos de esta tercera temporada? Justamente eso, mira, yo siempre he tenido y ha sido un conflicto de Ricardo Margalef. Yo al personaje de Plutarco López lo amo con todo mi corazón. Yo siempre estaré, estoy y estaré agradecido con el señor Jorge Ortiz de Pinedo y con Pedro Ortiz de Pinedo en haber puesto en mis manos este maravilloso personaje que a lo mejor ustedes no lo sabían, pero con una concepción mía, o sea, yo construí el pelo chino, las corbatas, el vestuario, la torpeza, la comedia física, yo se la di al personaje. Esto hace ya casi 20 años. Y que a lo largo de estos años el personaje haya trascendido de tal suerte que la gente lo quiere un chorro, pues obviamente que para mí es una responsabilidad y es un deber el llevar este personaje íntegro pulcro, pero pues ahora ya ha evolucionado también como adulto. ¿Qué es lo que quiero yo hacer con este personaje? Es seguir trascendiendo, que me siguen permitiendo llevarles historias y pues nada, evidentemente que la gente se divierta muchísimo porque queremos que Plutarco y Gaby sean, se cuente la historia de otra forma diferente a lo que o como se contaba en una familia de 10 y creo que eso se logró muy bien. El tono se bajó, estamos más en una comedia de situación, más allá de la cuestión fársica, o de Astracán, se bajó muchísimo. Es comedia, es comedia de situación a la mexicana y pues ahí se ve, se ve en las imágenes. ¿Cómo tenemos gente ahora en un horario pues de domingo patinar, además estelar y extendidas, estamos buscando y además esta parte donde ahora es media hora más? Sí, justo, ¿no? Pues te digo, había una responsabilidad de ver como programas tan maravillosos como una familia de 10 vecinos, nosotros los guapos, pues habían logrado un nicho en un horario bien complicado, horario estelar, primetime de Televisa, de Televisa y Univisión, y que se habían presentado muchos otros programas que son excelentes, grandes programas, pero que no lograban conectar con la audiencia en ese horario. Cuando nos da la oportunidad en la primera temporada y se ve que hay una conexión ahí con la audiencia de que la gente quiere mucho a Gaby y a Plutarco y a La Jolote y entonces de pronto empezó a funcionar, a funcionar, ahora ya es una responsabilidad, como te digo, pero estamos seguros que el resultado del esfuerzo del trabajo que hicimos todos en la producción, pues se va a ver gratificado con las risas de la gente en sus casas, ¿no? Oye, ¿y qué te hace sentir como actor que hayas regresado junto con tus compañeros y estos programas hayan regresado los domingos familiares? De estar sentados frente al televisor, porque hace mucho no se daba. Justamente, mira, y yo los últimos, vámonos a 10 años para atrás, he tenido la fortuna en trabajar, en la mayoría de mis proyectos han sido proyectos completamente familiares. Me caigo de risa, una familia de 10, estuve ahora en Juego de Voces, ¿no? Son programas que buscan constantemente reunir a la familia mexicana y tú crees no podía ser la excepción, porque además la base del programa es de esta familia de locos y divertidos que es Plutarco, Gaby y El Apolote, ¿no? Entonces, no podía dejar de ser un programa familiar. Y el estar en ese horario ahora cubriendo los zapatos de grandes producciones de la comedia, programas familiares, pues imagínate, para nosotros es un honor y, como repito, es una responsabilidad de que la gente, pues se divierta con humor sano, tiene su picardía, ¿no? Porque ustedes ya lo vieron, pero creo que también eso le va a ayudar a que sigamos captando a más personas, ¿no? Es como ya hablan hoy los mexicanos, ¿no? Hoy, y siempre, o sea, desde la carpa. Entonces, creo que sí hacía falta que se retomara esta picardía de los personajes de Plutarco y Gaby, ¿no? Porque todos los demás, pues, son personajes adultos, ¿no? Que son un nuevo universo. Y entonces ahora, pues, la verdad es que Plutarco y Gaby tenían que entrar ahí. Y creo que esta, esta, este ligero, ligera evolución que se les da, creo que va en función y en mejora del, del proyecto, ¿no? Oye, y hablando de evolución, ¿qué tal que si nos hicieron sentir en un almacén? Pensábamos que se estaba almacenando algo así. Sí, pues también esa es otra responsabilidad y también caso de éxito de, de la empresa que sabemos que va a funcionar muy bien ya cuando salgamos al aire. Se integra un nuevo personaje en una, una gran tienda de, 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 bueno, una gran compañía de tiendas comerciales se unen a la historia donde esta tienda se convierte en un personaje más, donde se metió toda la, ahora sí, toda la, toda la carne al asador para que se viera realmente una tienda del sol, que es en donde sucede toda la, la, la historia y pues nada, pues esperemos que, que la gente se anime también a ir a las tiendas del sol con nuestro programa. ¿Qué, qué tan complicado puede convencer a esta marca, a estos coordinadores? Pues ahora sí que esta producción busca como esta parte de incluir, porque yo me imagino que en esos proyectos si el sol no se va, pues van a agarrar otra marca, pero ¿cómo ha sido esta? Justamente, mira, la comedia en nuestro país y esto, esta frase que te voy a decir, esta información, yo se la escuché a don Jorge decir muchas veces, la comedia en nuestro país ha sido muy difícil venderla en cuanto a televisión porque las marcas comerciales no se querían casar con la comedia, ¿no? Pero con el paso del tiempo se descubrió y se estudió que la comedia es un género muy socorrido por los mexicanos, o sea, tú velo en el cine, velo en el teatro, o sea, velo en la televisión, la comedia, la gente quiere reír, más por la situación que estamos atravesando en nuestro país, ¿no? Queremos desconectarnos un poquito de lo que hacemos y entonces, al ver que una marca comercial tiene un gran escaparate, como lo es este programa de televisión, en donde toda la historia sucede en una tienda departamental, imagínate, si yo hubiera sido don del sol, que no soy, tristemente, pero me llegan y me ofrecen, yo por supuesto que le hubiera entrado, ¿no? Cosa que se hace esta relación comercial que me parece muy buena, me parece que va a haber muchas caras sonrientes, ¿no? Y que al final de cuentas, pues le va a ayudar, a nosotros nos va a ayudar también a contar la historia y pues ellos como marca también van a tener mucha más penetración en el mercado, entonces creo que eso es bastante bueno. Sí, 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 y por lo tanto la amplísima gama de posibilidades que ofrece la tienda, ¿no? O sea, puedes anunciar lo que quieras, ¿no? Hablando del señor Jorge Ortiz de Pinedo, ¿cómo está su estado anímico? ¿Cómo lo apoyan? ¿Cómo lo acompañan? Está muy bien, de hecho, bueno, acaban de terminar de grabar hace unos meses una familia de diez, la onceava temporada, lo vi el último día de grabación que pasa dos semanas, no, una semana, vino a México a hacer unas cosas, entró al foro, estuvimos platicando, estuve platicando con él como una hora ahí y la verdad es que está muy bien de estado de salud, está perfectamente bien para todos aquellos que dicen que no sé qué, están totalmente equivocados, dejen de inventar. Sí, porque no es cierto, ¿no? El señor está muy bien, es un roble, de verdad es un ejemplo a seguir y Dan y yo siempre lo hemos dicho, de verdad que Dios, le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para poder seguir trabajando y es un guerrero y seguir luchando por lo que le apasiona que es la actuación, ¿no? Y la producción también. Oye, con la llegada de un nuevo integrante a la familia, ¿esto da pie para ahora sí que más temporada? Pues imagínate, ya podemos hacer nuestra familia de diez acá, ¿no? Este, sí, no, además el niño está, el bebé está, se llama Josh, el actor que interpreta a nuestro gusanitito, está hermoso el chamaco, o sea, súper profesional y volteaba y así, cuando tenía que llorar, lloraba, o sea, una cosa espectacular el niño, ¿no? Y pues nada, pues como lo pueden ver ahora con el ajolote, con Tadeo Bonavideas, con Kimberley, el personaje de Kimberley, pues ahí ya se van a empezar a relacionar, ¿no? Entonces la historia da para muchísimo. Muchas gracias.